Tiro libre a los tres, Cabañas, y la pelota que pasa cerca del arco de Johnny Herrera. A los siete, habilitación para Cabañas, que ante la marca de Murri alcanza a rematar, y la pelota pasa muy cerca del arco. Minuto nueve, Rivarola para Donoso, atención, Renzo Yáñez, y alcanza a salvar San Martín. A los doce, nueva llegada de la U, Nelson Pinto para Pinilla, y Pinilla ante el portero San Martín. Nos vamos a los catorce, Murri que habilita Yáñez, busca a Pinilla, y nuevamente desvía. Otro centro, y la pelota que pasa cerca del arco de los tofados de 19, Mauricio Donoso. Una llegada de Auex a los veintiuno, centro de González, Cabañas, la pelota en el travesaño, y se salva la U. A los treinta y tres, centro de esquina de Donoso, Marco González, se lo pierde el cabezazo en el área chica. Minuto treinta y siete, Luis Medina, el flaco que remata, y la pelota que pasa cerca del arco de Johnny Herrera. Y en el minuto cuarenta y tres, tiro de esquina, rebotes, y finalmente, Carrasco que se lo pierde frente al sólido, Herrera. Cinco minutos del segundo tiempo, jugada asociada de Auex. El pase para Néstor Contreras. Qué bueno el toque, a... ...que se queda con la pelota. A los veinticuatro, esta jugada en el área de Auex. Quiero que analice bien qué pasó aquí. Donoso que va. Ahí poniendo Medina sobre Donoso. A mí me da la impresión que sí. A mí me da la impresión que sí. ¿Sabe por qué? Porque se tira y él toca al jugador de Universidad de Chile. ¡Pinilla! 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 San Martín, que choca con Asprilla. Atención con esta carga. Pelotazo en busca de Cabañas. ¡Cabañas! Herrera, que salva la U. Minuto treinta. Nelson Pinto por la derecha. ¡Pinilla! El hombre que llega finalmente es Rivarola. San Martín, que contiene. Contragolpe de Auex. Gran contragolpe. Caballos para Carrasco. El Bocha, el Bocha. El Bocha. El Bocha se lo pierde solo. Se lo perdió el Bocha. Era para asegurar. ¡Otra vez! El Bocha. ¿Y aquí hay penado, no? ¿Veamos? En esta jugada no me parece que hay penado. Porque el jugador, los dos van a la pelota. Sobre todo el de la U. Un hombre solo. Y San Martín que se luce. Se lo va a perder. Asprilla. Mira la jugada de Asprilla. ¡Hum! Y golazo de Asprilla. Espectacular. Miren lo que hace Asprilla. ¡Por favor! Taco. Doble taco. Se lleva la pelota. Y de zurda. Defina en forma magistral. Es un golazo. Golazo. Golazo para la U. Minuto 45. Y la última llegada. Mano a mano con Johnny Herrera. Minuto 46. Y se lo vuelve a perder el Audax. Mire, por favor. Toque atrás y se salga la U. Un partido apretado. Un partido que mereció el empate uno a uno.